Gracias por estar ahí con nosotros, Juan Esteban de la Rosa con ustedes, esto es SPK Espectáculo, agradecidos como siempre. 30 minutos tenemos para compartir todo lo que pasa en el show business, tanto nacional como internacional. Gracias por la sintonía, gracias a todas las personas que se han acercado y expresan lo que les gusta del espacio. Gracias de verdad, me encontré una señora en una tienda muy popular de República Dominicana que también se paró y me dijo me encanta el programa, me encanta cómo comunicas y para ella un gran beso. También a una alta oficial de los cuerpos castrensas de la República Dominicana, gracias por estar con nosotros, gracias también por prestarme su sintonía. A su hija también que nos encontramos en la boda de nuestra queridísima Yolendi Mora, quien fuera en su momento, representante de la República Dominicana en el Miss Tierra, en Shanghái. Gracias a ella por todo lo que han expresado de este espacio y de este programa. Gracias. Vamos a iniciar de una vez entonces con un resumen rápido en las breves de SPK. Anaí se siente feliz y satisfecha de haber sido el cupido entre su hermana Marichello y Jorge D'Alessio cuando parecía que su relación se había terminado. D'Alessio reveló esto en el podcast de Anaí, a quien le agradeció su intervención para su reconciliación. La actriz colombiana Sofía Vergara encontró al amor de su vida con el también actor, director y productor Joe Manganiello, con quien se casó hace cuatro años. El Manuel se cayó en el escenario y no pudo concluir el concierto que ofreció en el auditorio Hotel Mex. El cantante estaba interpretando el tema La Séptima Luna cuando resbaló y cayó lastimándose un pie. El artista informó en sus redes sociales que solo sufrió un esguince. Bueno, gracias a Dios que solo fue un esguince lo de Manuel y que a esa edad los huesos no están iguales que cuando estaban más jóvenes. O sea, hay que ser sincero en esa parte. Pero bueno, vamos a tratar las noticias nacionales y para eso tenemos a Bismar Colón con nosotros. Bismar, bienvenido a SPK Espectáculo. Gracias, Juan Esteban. Yo sé que tú es mío. Uy, Dios mío, qué cosas estas. Pero bueno. Pero tú sabes que el fin de semana, independientemente de las noticias que han surgido, ya al principio de semana, fue cargado de espectáculos. Romeo Santos sigue todavía arrasando en las diferentes provincias. Exactamente. Francisco Lavega se gozó el fin de semana su concierto y entre otras más, también se estrenó la película de Los Leones, que la vamos a estar viendo el 28 de este mes. Que por cierto, la que es la precuela, por así decirlo, la precuela no, la que es la que antecede a esta, está en Netflix. Netflix Latinoamérica, primera película. Dominicana. Y esperemos que más, que vengan, que sigan. Véala y escríbanos su crítica. Bueno, vamos a empezar de inmediato ya con lo que se pone serio. Y tú sabes que hoy estamos celebrando, 25 de noviembre, el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Exactamente. Un día como hoy, ya la muerte de las tres hermanas, Patria, Minerva y María Teresa. Mirabal. La ONU, Mirabal exactamente, la ONU tomó este día como el día de la eliminación de la violencia hacia la mujer. Y el día de ayer, todos los dominicanos, por lo menos aquí en la capital, y grandes manifestaciones hubo en diversas partes con la marcha de las mariposas, donde se pedía menos violencia hacia la mujer, hacia el género femenino. Y de verdad que este día hoy se conmemora, y como dice el tema que escribiera Víctor Víctor de la tierra del bolero, que fueron inmoladas ellas, Patria, Minerva, María Teresa. O sea, ese tema incluso está interpretado primero por Sonia Silvestre y luego está interpretado por Nathalie Peña Comas y María Adela Hernández, donde cuenta de una forma, a mí se me eriza la piel cuando dice, en un caballo de hierro, viajaba esa noche a la muerte. De hecho, muchas figuras del medio han tomado sus plataformas digitales para expresar y hacer un llamado a la sociedad de que pare, que ya basta. Incluso Vaquero recientemente hizo una publicación a través de su cuenta de Instagram alertando a la sociedad. Y tú sabes que era de esperarse que fuera noticia, porque hace siete años él fue acusado de violencia de género contra Marte Heredia. Él posteaba en un mensaje que, ahora mismo puedo mostrar pruebas de que no fue así, de lo que se me acusó hace casi siete años. Que, por cierto, gané el caso y con una abogada que trabajaba para el Estado, porque yo hasta sin dinero me quedé. O sea, es un tema que revive lo que vivió hace siete años junto a su novia en ese momento, su esposa. A su novia, a su esposa en ese momento, que era Marte Heredia. O sea, hay muchas especulaciones en torno al caso, pero lo importante de este es el mensaje que Vaquero externa a todos sus seguidores de no más violencia hacia la mujer. Señores, y hago esa parte, usted puede discrepar de la madre de sus hijos, usted puede tener opiniones diferentes, pero la mujer tiene derecho, tiene derecho. El primer derecho que yo le digo a toda mujer, y a las niñas también que están entre 18 y 19, 20 años, usted tiene derecho a su cuerpo. Usted es la dueña de su aparato reproductor. O sea, ¿por qué digo esto? Porque siempre lo he dicho, estoy en favor de la interrupción del embarazo en las tres causales. Yo también. Entonces, yo estoy en favor de eso y creo que la mujer es dueña de su cuerpo, es dueña de su cerebro, es dueña de sí. O sea, lo que tenemos hijas, no nos gustaría que a una de nuestras hijas venga un cualquiera por ahí y le ponga la mano, como uno dice en buen dominicano. Entonces, así mismo debemos tratar y ver a la mujer como que son nuestras hijas, son nuestras esposas, son nuestras madres. Entonces, tienen voz, voto, derecho. Incluso yo soy más extremo, siempre vivo diciendo, las universidades están abarrotadas de mujeres. Las mujeres saben masticar chicle, caminar al mismo tiempo, atender a los niños y ser buenas en las finanzas. Las mujeres son aquellas que la única que tiene esa gran, por así decirlo, virtud de pacificar cosas, son las mujeres. Las mujeres, tú puedes ir incómodo allá arriba y te dicen, tranquilo, mi hijo, respira. Y tú bajas. O sea, señores, tenemos, y sobre todo República Dominicana, con la cifra alarmante que hay de abusos y de feminicidios. Leía temprano en acento que va alrededor de 69 feminicidios hasta el mes de noviembre en lo que va del año. Supuestamente es el año donde durante 14 años, o sea, es el año más bajito. La tasa más bajita. La tasa más bajita y sigue siendo alarmante. Sí, sigue siendo alarmante. Y sigue siendo alarmante. Y sigue siendo alarmante. Son 69 independientemente. No debería, no debería morir una mujer porque el machismo imperante que tenemos en la República Dominicana quiere decir, yo soy su dueño. No. Hombre dominicano, si te dejó, si la mujer no quiere estar contigo. Como dice la doctora Nancy Álvarez, más para adelante vive gente en casa de concreto y hasta con vista al mar. Nadie tiene que aferrarse a nadie. Nadie es dueño de nadie. Apréndase eso. Póngalo como mancha indeleble en su corazón. No soy dueño de nadie. Nadie es dueño mío. Así. Así es. Así que vamos a acudir a nuestras mujeres dominicanas. Y ya pasando de información, Juan Esteban, vamos a tener que hablarte del pachá precisamente de nuevo. Ay, yo le canto la canción. Otra vez, otra vez. Lamentablemente, el pachá se ha convertido en una caricatura de los medios de comunicación. En este caso, pide disculpas al cantante Sergio Vargas, que la semana pasada comentábamos que se presentó en el espacio. Y le hizo una disparatada, una idiotez en el aire. Una pachada. Ah, sí, una pachada. Una pachada. Si se hacen las cantinfladas, ahora vamos a poner las pachazadas. Las pachazadas. Las pachazadas. Él hizo una pachazada a Sergio Vargas. Y ahora, pues, señor, le puso un atril y todo. Ay, sí. Señores, de verdad, del bufón de la corte. El bufón de la corte. ¿Quién? Dios ni vos qué chivos en una chamba delante del pachá. De verdad, en serio. O sea, tú lo definiste muy bien. Caricatura. La caricatura de... Él venció a un poco de Suiza en República Dominicana, a Yadira la Exclusiva. Sí. Él la venció. Él la venció. Veamos el video. Sí, veamos el video. Vean este disparate, esta pachazada. Adiós las gracias, pueblo dominicano. El pasado sábado aconteció algo que acostumbramos por años a ser mi amigo, mi hermano de toda una vida, Sergio Vargas. Una chanza, podemos llamarlo bufeo, podemos llamarlo algo vergonzoso que muchos no interpretaron. Con la sencillez y la humildad que me caracteriza, debo decirle al país que estoy aquí dando la cara, le pido disculpas públicas a la familia dominicana y a mi hermano y amigo Sergio Vargas, que acostumbraba a hacer esto con Rafael Corporal de los Santos y que las últimas nueve veces, en ocho años, que ha visitado nuestro programa, lo hemos dicho sin número de cosas. Al parecer, a muchos le pasó por alto lo que dijo mi hermano y amigo Sergio Vargas, que yo vengo a este programa en chuchado, en drogado. Pero es el bufeo lo que siempre ha dicho Sergio. Tú eres un ladrón, pero un ladrón de corazones. Pero amén. No van a hablar de Tito el Cojo en el elegido. Van a hablar de los líderes y afortunadamente Dios me ha bendecido y me ha hecho un gran líder en la comunicación. Porque, quiera sea o no, o esté usted de acuerdo conmigo o no, soy de los tres dominicanos, o de los cincos, o de los diez, que más lejos ha llegado en la comunicación. En nombre de todo el equipo, comandado por Montjuveres, nuestro productor general. En nombre de todo el equipo que me acompaña y que da la cara cada sábado. Mi compadre de Sacramento John Berry, mi compadre de Sacramento Emilio Ángeles, Rafael Caminero, Omeraldo Valles, Isi Álvarez, Nelfa Núñez, Pamela Suárez, Corazoso. Ya, 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 no soporto más la pachazada. Bueno, mire, yo te voy a decir algo y Bismar, pido así como la disculpa. Atención a nuestro productor Jesús, te acabo de mandar un pequeño video a tu WhatsApp que yo lo voy a pedir para que ustedes me entiendan el recuento de las pachazadas. El pachaz, desde el preciso instante que tantos años atrás, más de 20 años, le diera un beso obligado a Fernando Villalona, que lo tenemos por ahí, en breve estaremos poniéndolo, desde ese momento hasta, vamos, recuento de lo que mi historia contemporánea, la que he vivido yo, que he visto yo, con estos ojos que se lo van a comer los gusanos, ha hecho quedar en ridículo a la República Dominicana, aquel comunicador que ha sido el que más lejos ha llegado, según él. Sí, porque ese es su consuelo. Su consuelo. Pero de verdad, el tipo tiene un jodido talento para animar, muy bueno, pero le voy a explicar lo siguiente. Primero, el beso a Fernando Villalona, obligado, que está por ahí, en breve lo pondremos. El beso a Fernando Villalona. Segundo, se desnudó en la alfombra roja de premios Cassandra. Sí. Recuerden también el evento fatídico, asqueroso y sucio de él reborcarse en la grama del Yankee Stadium, cuando le pusieron la multa aquella. Oh, my God. Señor, y viendo la historia más reciente, que hay muchísimas cosas que yo la estoy pasando por alto, viendo la historia más reciente, cuando besó a la mala a Belkis Concepción, cuando cargó a Juliana, que la apretó y la cargó en el coso Juliana teniendo un proceso. Exactamente. Miren este video. Eso hace más de 20 años que el Pachá se le botó el caldo. Estamos mal. Miren esto, miren esto. Miren esto. Vamos a verlo, el videíto. Miren eso, miren eso, miren. Miren eso. No, 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 no. Miren eso. Bismarck no había nacido cuando eso. Ay, no. Atención, miren. Miren eso. Ay, ay. Miren, miren, miren qué vergonzoso, miren. Miren a la mala besó a Fernando Villalona. Miren eso, miren eso. Miren esto. Eso es una vergüenza nacional e internacional. O sea, de verdad, él tiene verdad. Miren, recuerdo como ahora a Frédéric Martínez del Pachá lo llevaron a Sábado Gigante y de verdad se veía a Frédéric Martínez que posiblemente pudiera ser un sucesor de Don Francisco. Pero se le botaba el caldo. No sabe llevar un guión. No sabe decirle, mira, ya, bájale, doctor, no te suba tanto, papi. Y controla la energía. No sabe. Recuerdo como ahora en Sal y Pimienta lo pusieron al lado de la venenosa Sandoval. La venenosa. Y ella se paró un día en vivo fue eso. Y dijo, o él o yo. ¿Y dónde está él? No, lo sacaron. Lo sacaron. Lo sacaron. De Univision en Univision. Él estuvo, él vive, o sea, él ha pasado por todas las televisoras. Tantos años en Univision, tantos años o cuánto y ahora en Telemundo. Está funcionando en radio. Es su forma de comunicar. Yo entiendo que él se ha quedado. Él se le botó el caldo. Estancado en cómo se comunicaba antes. Y yo creo que voy a cambiarle su apodo. Él va a hacer la caricatura internacional. Sí, mira, el Pachá. ¿Tú sabes qué me recuerda? ¿Tú sabes quién es la Tigresa del Norte? Sí. La Tigresa del Norte. O sea, el Pachá superó aquí que es una caricatura artística afefita. Bueno. El Pachá es la caricatura dominicana de la comunicación. Para que lo sepan. La gente está tal que te dice, no, fue el Pachá. Que le dice, ah, no, fue el Pachá. Nos vamos a la pausa. Cuando nos retornemos, tenemos más de SPK. ¿Y cómo está mamá piedra? Yo recuerdo ese momento en el que Chedi pegara ese lema que estaba junto a Manolo, con Chedi y Manolo. Que a propósito de ese lema de Chedi García, viene de una sátira que le hace Lumi Lizardo a Chedi con un personaje que llamaba Rolinda. Rolinda, la voz de Rolinda la hacía Lumi Lizardo en sátira a Nani Peña. Cosa de la vida, Nani Peña y Chedi García comparten cierto metal de voz. Porque Nani Peña le dice, ay, Bismarck. Entonces Chedi es, Robertico. O sea, tiene una voz similar. Exactamente. Entonces, de esa sátira que le hiciera Lumi Lizardo a Chedi García, a Chedi García hizo un personaje que es mamá. Y mamá tentoa. Ya lo sabía. Y hoy en día, mamá está piedra. Bueno, hablando de Chedi García, y ella compartió una foto, incluso un video, dándole la gracia a Dios, porque le permite seguir estando aquí en la tierra. Le permite seguir estando vivo. Sí, tú sabes que mamá el fin de semana tuvo, se vio involucrada en un pequeñito accidente. Mientras se dirigía a su casa de Maimón, ella comentaba que se encontraba parqueada en una transición, esperando que le dieran paso, cuando de repente ve que un vehículo viene a una velocidad altísima. Wow. Y por poco, Juan Esteban la atropella. Ella dice que fue Dios que metió su mano y pudo hacer que el vehículo que venía a alta velocidad se entrara tú en esa sanginta. Sí, sí. Como lo decimos nosotros, en cunetas. En cunetas. En la cuneta. Y pudo frenar, el chofer está bien, está estable. Y mamá, bueno, vamos a ver este video donde ella muestra y explica más detalladamente lo que pasó ese fin de semana. Así estábamos nosotros, cuando este carro, nosotros estábamos así, atravesados, de forma horizontal. Y él venía así, a toda velocidad en el aire. Bueno, nos iba a impactar y eso que no es ni pared, mira, lo iba a agitir con los frenos. Eso se llama un milagro de Dios, porque eso le parece suficiente para ver los frenos. Bueno, recordemos también que recientemente también cuando ella viajaba a Orlando junto a su familia. Ahí me pasa eso, que tuviera el cadáver republicano mexicano. Parece que uno de los turbos como que tuvo un fallo. Sí, una de las turbinas del avión tuvo un fallo y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. E incluso tuvieron que hacer el protocolo completo de enfriar el... Fue que se encendió la turbina. De enfriar el avión completo para después que bajaran los pasajeros. Se desesperaban porque eran dominicanos, se desesperaban y abren la puerta y se tiran todo. Bueno, bueno, como dicen buenos dominicanos, Chedi tiene que hacer algo. Chedi tiene que... Como yo no soy... no profeso ningún tipo de religión, le voy a decir todas. Chedi tiene que prender una vela negra. Chedi tiene que ir a los Congos de Villamella. Estoy empezando por la santería. Después tiene que ir a la Virgen de la Piedra en Cabrera. Después tiene que ir a la Iglesia Episcopal. Ir a la Bautista, a la Adventista, a la Testigo de Jehová. A todas las terminaciones. A el güey de rodillas. De rodillas. Porque mira, en serio, que uno se está medio riendo de esto. Si tú analizas bien, es cierto. O sea, si el vehículo venía a alta velocidad, le iba a impactar y ahí iba a ser peor. Iba a ser peor. Pero parece ser que el vehículo era bajito y por esa razón el murito tan pequeño pudo detenerlo. Bueno, y ya pasando a la información. Pasamos a otra información. Y tú sabes que después que Javier Guillón se lanzó como solista nuevamente. Nueva vez. Nueva vez. No, pero su primera vez como solista, sí. Es verdad, porque él estaba en Aura. Exactamente, primera vez como solista. Él va a estar abriéndole el concierto a estos chicos mexicanos, que incluso hay un dominicano. Hay cubano, puertorriqueño, dominicano. Pero la banda en sí es mexicana porque se dio, fue como en ese país. Se hizo, se hizo, no, 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 espérate, espérate, espérate. Porque ahí tenemos a Richard Camacho. Claro que es dominicano. Pero tengo que defender la dominicanidad donde quiera que esté. CNCO era buscando para hacer una boy band y que la boy band pudiera tener diversas nacionalidades. Tiene diversas nacionalidades del reality show que se hizo. Bueno, él va a estar abriendo el concierto aquí el próximo 7 de diciembre. 7 de diciembre, justamente. Van a estar los chicos de CNCO acá en el país. Ya lo sabe. Así que enhorabuena. Y yo creo que va a ser una plataforma donde él pueda demostrar sus habilidades y sus nuevas canciones. Sí, sí, sí. El caso de Javier lo tuvimos aquí en SPK hace poco y él hablaba de que está explorando mezclas ritmos. Sabemos que Javier viene del pop y ahora irse porque el nuevo pop, como se lo dije en la entrevista, es el género urbano. Él hizo su mezcla con género urbano y entonces en este caso podremos, entonces, una generación completa podrá escuchar, disfrutar de la propuesta musical de Javier Gruyón. Que por cierto, tengo que decirlo, es muy buen muchacho y es un gran artista. Conozco de Javier su historia en el teatro. No he tenido todavía el placer de trabajar junto a él en el teatro, pero sí conozco su historia en el teatro y sé de su desempeño teatral. Ok. ¿Canta o no canta? Javier canta. Ok. Javier canta. Que una persona, por ejemplo, tenga técnica para cantar y utilice más su voz de cabeza que su tecitura normal, eso no quiere decir que cante o no cante. Recuerda incluso, voy a parafrasear a Esteban Suárez, que todas las voces son necesarias. No todas las voces son iguales, no todos son tenores, no todos alcanzan notas altas, pero con ciertas técnicas y también hay personas que adoptan un estilo de cantar muy distinto uno del otro. O sea, por ejemplo, ¿quién te habla que yo soy barítono? Yo soy barítono. Alcanzo notas altas con técnica. Y canta. Le mete, le mete. No, pero tú entiendes, o sea, conozco mis limitaciones, entonces Javier canta muy bien. Sí. En Aura, ustedes lo escuchaban, una armonía perfecta. Nos vamos a la pausa. Gracias, Bismarck, por estar con nosotros aquí en este pequeño espectáculo. Nos vamos. Cuando retornemos, llega la pequeñita bailarina de nosotros, Nicolás. En SPK, más noticias internacionales. Jacqueline Bracamonte se aclaró que no fue forzada a trabajar en el programa Netas Divinas cuando estuvo convalesciente de su cirugía estética. Se encuentra en venta la casa en la que vivió y murió el actor Robbie Williams, ubicado en una zona de la bahía de San Francisco, California. El representante de Justin Timberlake insistió en que no sucedió nada después de que fotografiaran al cantante cogido de la mano con su coestrella Alicia Wenrath. El exnovio de Lizzie Lohan, Harry Morton, de 38 años de edad, fue encontrado sin vida en su casa de Beverly Hills. Pete Davidson y la modelo de 18 años, Kaya Gerber, han sido captados mientras compartían un beso junto a una piscina en Miami. Y encuentran en el cuerpo sin vida de la cantante y actriz Gohara en su departamento de Corea del Sur. Un hecho que según la policía podría tratarse de un suicidio. Estas fueron las noticias internacionales de SPK. Y continuando con las noticias internacionales, nos acompaña a nuestra pequeñita bailarina, nuestra querida Nicolás. ¿Por qué te presenté así ahorita? Tú no lo habías escuchado. No, pero yo lo acepto. Lo más bonito que a mí me pueden decir bailarina. No, y que por cierto, el fin de semana, Cosa de la Vida, no sé por qué, pero estábamos estorqueando en mi casa. Y nos tocó verte en la participación que hiciste en el espectáculo de bolero de José Virgilio Peña Suazo. ¡Oh, sí! Sí, sí, sí. Y él ve el programa un saludo. Que él ve el programa. Que él ve el programa. Me dijo en la fiesta roja, dámelo un saludo a Nicolás. Deberían repetir ese homenaje y bailamos de nuevo. Cuéntame qué me traes. Nacho Miranda, después del divorcio que tuvo durante este fin de semana, fue de los artistas más comentados, porque una periodista del periódico La Opinión publicó un artículo donde alega que supuestamente Nacho tendría un romance con una chica que participó en un programa de Unimás que se llama Enamorándonos. La teoría de tal artículo que se publicó llevó a que él diera una respuesta dura al comentario que hizo la periodista. Y yo sé que nosotros tenemos la foto, no sé si lo podemos poner en pantalla, pero yo igual lo voy a leer. El comentario de Nacho fue el siguiente. Ojalá la periodista tenga el mismo profesionalismo y la misma vocación para pedir disculpas, porque ni siquiera sé quién es la muchacha con la que me vincula, con todo respeto. No sé qué es enamorándonos ni de qué va esto, pero me toma por sorpresa y de nuevo como muchas otras especulaciones. Lo que no deja de sorprenderme es la capacidad de la gente de decir amén a cualquier invento negativo de los profesionales de las noticias de farándula y ver cómo pueden avanzar en opinar sobre cualquier cuento inventado por una persona falta de oficio. ¡Guau! Es falta de oficio la periodista. Eso fue a la periodista Mandy Friedman del diario La Opinión y ella le respondió después de eso. ¿Y quién le respondió? A Nacho. Entonces ella le dijo que lo que pasa es que Nacho cuando se defendió dijo que esos encuentros que citaban con la chica que se llama Melani Fernández no podían haber tenido lugar porque dice que fue en un restaurante famoso de Miami y que él estaba en Colombia en ese momento. Entonces la periodista le respondió diciéndole lo siguiente. Ni te juzgué ni te juzgo, solo cuento historias corroboradas. Entonces ella comenzó a soltar más datos de esa información. Le dijo fue en los primeros días de noviembre antes de todos los viajes que nombra. Estaban en una mesa medio escondidos, traían un lío, ella se fue al baño, él la esperó afuera y le besaba. De ahí para acá no sé qué más se ha comentado. Ahora, yo te voy a decir algo. Hay algo muy del periodista o de nosotros periodistas que cuando tú sabes que tú tienes la verdad en la mano, no hay quien te pare. O sea, cuando nosotros sabemos que lo que estamos diciendo es así y que tú tienes que los pelos son grises de la burra. O sea, literalmente uno lo defiende y veo que la periodista lo está defendiendo. Sí, incluso miren cómo reservó datos para después tener cualquier cosa como subacop ahí. Pero sí tengo que decir una cosa. Es cierto, me imagino que ella no hubiese publicado si no tuviera buena fuente. Pero lo otro es el interés de querer atacar la vida personal de una persona. Ya ahí, ahí a mí me parece que el periodismo entonces entra como en un poquito falta de ética. No, un poquito falta de ética me voy más lejos. Por esa razón siempre digo que en SPK, en lo que estemos aquí, difícilmente ataquemos la parte personal de las figuras. ¿Por qué? Porque incluso nuestra constitución establece el derecho a la intimidad. Y creo que inmediatamente tú comienzas a hablar de la parte íntima de cualquier figura, con quien salía, con quien no. Esa parte es a lo que ha provocado el desprestigio o el poco prestigio que tiene este tipo de noticias. O sea, el tipo de noticias que es del entretenimiento o noticias del arte lo convierten en farándula, que farándula es sinónimo de falsedad. Entonces ya de una vez dicen, no la farándula, literalmente estoy diciendo la falsedad. No, por esa razón yo siempre digo, noticias del show business o del entretenimiento. Porque eso da pie a farándula. Ese tipo de especulaciones. Pero bueno, hay casos y cosas. Nicole, mira, te están haciendo señas que no tenemos más tiempo. Pero yo tenía otra noticia. Nada, busquen el Museo de Daddy Yankee. ¿Tú quieres ir? No, no me van a... Ay, tú me vas a llevar. Para ver si vamos. Yo feliz a el jefe miocín, pero es efímero, o sea que tendría que ser rapidito. Búsquenlo. Me lo estás poniendo en China y me lo pones rapidito. Dime tú. Está difícil, ¿no? Es un museo efímero. Un museo efímero. Va a ser rápido. De la historia de Daddy Yankee y el reggaetón. Ah, bueno. Nos vamos. Gracias, Nicole, por estar con nosotros. Siempre. Será hasta la próxima cuando nos encontremos una vez en SPK. ¡Gracias! ¡Gracias!